Desde luego la veo, camina con un flow violento Moviéndose el velo, me está seduciendo Tu mirada pedía sexo Y yo pensando como si fue el 30 pa' de noirte como en verdad Tu sabes lo que quiero más, otro traguito sobre mi vida baila Tu mirada pedía sexo Y yo pensando como si fue el 30 pa' de noirte como en verdad Tu sabes lo que quiero más, otro traguito sobre mi vida baila Me gusta tu piquete y la frecuencia de tu holofonía Iría esperando este momento todos los días De que estuviese en mi cama y extrañar que fuese mía Wow, dándote lo que pedías Un poquito de champaña pa' que baje el estrés Y entra yo en el machinero dentro de la GTS Sí, sí, sé que te gusta lo que tú ves Y que este champaquito te enseñe lo que no ves Tu mirada pedía sexo Y yo pensando como si fue el 30 pa' de noirte como en verdad Tu sabes lo que quiero más, otro traguito sobre mi vida baila Y de lo que soñamos en mi cuerpo besándote completa Dándote por ley la receta Ya que tú vas con un charro y a mí no me metes fake Sino que tú vayas Sino que tú vayas Sino que tú vayas Me está seduciendo Desde el ego la veo Camina con un flow violento Moviéndose el velo Me está seduciendo Tu mirada pedía sexo Y yo pensando como se fue Estralante pa' tenerte completa Tú sabes lo que quiero más Otro traguito sobre ti y mi tabla Tu mirada pedía sexo Y yo pensando como se fue Estralante pa' tenerte Con un verdad Tú sabes lo que quiero más Otro traguito sobre ti y mi tabla Chile Tú sabes quien yo soy Menor de Black Gob Home Records Waver Music Daniel Ancesto Mami Yo te quiero por mi Yo te quiero por mi Yo te quiero por mi �, no me Erin Lo Bello Gracias.